¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, finalmente termina la investigación del accidente entre Hubert y Correa y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ya ha emitido un comunicado con las conclusiones después de muchos meses de investigación y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, como sabemos, el pasado mes de agosto en 2019 tuvo lugar en la pista belga de Spa-Francorchamps un accidente durante la carrera Fórmula 2 que lamentablemente acabó con lesiones graves para Juan Manuel Correa, de las cuales todavía se ha estado recuperando estos días y además con la fatídica muerte del francés Antoine Hubert, quien hasta el momento había estado brillando junto a la escudería Arden y bueno, bueno, desde ese momento un equipo de investigación dirigido por la FIA y también por el doctor Gerard Seiland se puso a recopilar información, bueno, el objetivo de las investigaciones había sido claro, ver las causas que llevaron hasta los fatales resultados para ellos SILAND y su equipo no han escatimado en recursos analizando los videos de la zona en cuestión y bueno, realizando entrevistas a todos los que estuvieron involucrados desde los equipos, los pilotos implicados, los comisarios de la pista y en definitiva a todo aquel que formó parte activa de este accidente bueno, los resultados obtenidos en la investigación fueron presentados para ser aprobados posteriormente por la Comisión de Seguridad de la FIA dirigida por su presidente Patrick Head y bueno dicho resultado dictaminan en resumidas cuentas que tanto las lesiones de Juan Manuel Correa como la defunción de Antoine Hubert fue la conclusión de un cúmulo de factores que se alinearon para que se diese lugar a aquel horrible accidente bueno, el deslace había sido inevitable, eso sí, la investigación del doctor Gerard Zaylan reconoce que todos los implicados desde pilotos hasta comisario de pista actuaron correctamente en todo momento aminorando la velocidad y mostrando las señas luminosas y banderas correspondientes en el momento preciso, lamentablemente dicha investigación ha determinado finalmente que el fatal deslace fue sencillamente inevitable, no se destacó ninguna casualidad en concreto sino que se ha determinado como una sucesión de factores que desencadenaron las causas ya vistas anteriormente al final se relata que la brutalidad y la fuerza del impacto que sufrió el corredor francés Antoine Hubert fueron el principal motivo por el cual el joven piloto francés perdió la vida de manera irremediable no obstante todo el conocimiento adquirido podrá servir en el futuro para realizar autos más robustos y que puedan absorber mejor los golpes de lo que lo hacen hoy en día y con esto me despido, adiós, camifuera, chao